Maru. Massa, le cambio de tema pero aprovecho que lo tenemos acá para preguntarle sobre una información que se conoció sobre una reunión el domingo en su casa con la vicepresidente de la Nación, su hijo Máximo Kirchner y Guao de Pedro, entiendo que formaban parte, creo que estaba también su esposa Malena Massa. Lo que se conoce es que se conversó allí sobre cuestiones judiciales, sobre la posibilidad de que avance una reforma judicial y sobre la reestructuración, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Quería ver si usted nos podía confirmar esta reunión y agregarnos algún dato más. No, mira, yo en general, Maru, trato de que mis reuniones que son públicas, de alguna manera las difundo y mis reuniones que son privadas en mi casa, digamos, y no estoy afirmando que esa reunión existió. Lo que digo es, acá existe la idea de que sobre la base de la instalación de un rumor se instala una noticia sobre la base de la instalación de una noticia. Yo si hubiese tenido una reunión en la que hubiese necesidad de contar algo, hablaría de la reunión y de qué se habló y contaría lo que se habló. Pero las reuniones que tengo en el ámbito privado, de mi casa, de mi oficina, que son de trabajo, digamos, son de mi ámbito privado o son de mi ámbito de trabajo. Está bien, se lo pregunto entonces oficialmente cuál es hoy su relación con la vicepresidenta de la Nación y si tiene diálogo fluido con ella hoy, digo, propio por el trabajo del Parlamento. Es buena, es buena, tengo diálogo fluido y, por ejemplo, en los últimos días venimos trabajando... Con quien no parece llevarse bien es con De Vido, ¿no, Massa? Porque usted habló de la cuestión de juicio político a la Corte y De Vido le respondió hoy a través de las redes de que apestaba. Yo, Nicolás, digo lo que pienso y cada uno de nosotros somos libres de decir lo que pensamos. Mm-hmm.